Levanto mi voz Y clamo a ti pidiendo perdón De corazón, pues solo tu amor me llenará Necesito para vivir, llévame más allá Donde ya no hay pecado en mí Llévame más allá Donde no hay tiempo Levanto mi voz Y clamo a ti pidiendo perdón De corazón, pues solo tu amor me llenará Levanto mi voz Y clamo a ti pidiendo perdón De corazón, pues solo tu amor me llenará Necesito para vivir Llévame más allá Donde ya no hay pecado en mí Llévame más allá Donde no hay tiempo y no hay fin Llévame más allá Donde ya no hay pecado en mí Llévame más allá Donde no hay tiempo y no hay fin Llévame más allá Llévame más allá Donde ya no hay pecado en mí Llévame más allá Llévame más allá Llévame más allá Donde no hay tiempo No te miro, pero estás aquí Hoy mi alma te puede sentir No te miro pero estás aquí Hoy mi alma te puede sentir Mi Cristo yo te amo Mi Cristo yo te amo Mi Cristo yo te amo